Mira por ambos Tengo, tengo, tengo muchos amigos María Elena, los VIPs E invitados, hoy tuvimos Como todos los lunes de invitados A Yoyita, Chirrisquaz Y la abuelita de Carnavalito Y a Carnavalito también Y el viejito fresquito Si, pues como no Entonces queremos hacerles la más atenta y cordial invitación Para que continúen con nosotros aquí en la programación De Canal 12 que está estructurada y diseñada Para que ustedes pasen una tarde agradable Y feliz, y además que estén bien informados Porque viene María Julia Talento y belleza en Canal 12 Estudien mucho, estamos Época de exámenes Ay, si agarren los libros Pero ábranlos, eh Tienen que pasar bien para que se puedan ir Con vacaciones tranquilos Nosotros les decimos hasta la próxima Felicidades Ay, que domingo me espere en la plaza Pensar que el domingo Es para descansar Y yo que vivo Juntando papeles Me voy a quejar a la municipalidad Tengo una banda dominguera Que siempre toce la plaza Con una cuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve Televisión Ahora es tiempo de niños Más diversión Música y concursos Ahora es tiempo de niños Música y concursos Comenzamos La gran diversión Música y concursos Cercó la hora En Canal 12 Que estábamos esperando Ahora es tiempo de niños Música y concursos